Capítulo 12. Solo los que corren tras Dios pueden llegar a ser captores de Dios. ¿Te treparías al árbol de la providencia para encontrarte conmigo? Los que corren detrás de Dios llegan a ser los que alcanzan a Dios, cuando empiezan a medir el tiempo en términos de la ausencia de su presencia manifiesta. Hace un tiempo me escabullí para disfrutar una tarde tranquila entre culto y culto. Me fui a cafeterías favoritas en un centro comercial, y me acomodé en la zona. Estaba sencillamente permaneciendo en la presencia de Dios y escuchándolo mientras él me hablaba al corazón. Entre sorbos de café de primera, dejé que mi mente divagara hasta que noté a un muchachito por allí cerca que obviamente estaba esperando a alguien. Me hallaba en un sector elevado rodeado de un pasamano de poca elevación, y algunas plantas decorativas, pero podía verlo. Lo que me llamó la atención era la manera en que me miraba con grandes ojos como de cachorro de perro. Traté de adoptar una postura nada amenazadora, porque no quería asustarlo. Estaba seguro de que su madre le había enseñado, no hables con extraños. Finalmente le dije, hola. Hola, señor, me respondió, ¿qué haces? Espero a mi mamá, ¿dónde está ella? Me señaló un almacén cercano, y me dijo. Entró en ese almacén y no quise entrar. Quería quedarme aquí afuera, y me dijo que la esperara aquí. De alguna manera debo haber abierto la llave de sus palabras porque empezó a contarme todos los detalles de toda su vida. Simplemente estoy cansando de andar de compras, me dijo. Un segundo más tarde echó otro vistazo al bando de la puerta del almacén, y dijo. Me dijo que la esperara aquí, que volvía enseguida. Algo en el tono de su voz me dijo que estaba empezando a ponerse nervioso, así que le pregunté. ¿Hace ya rato que se fue? No, pero así parece. Ese es el lenguaje de los niños para, vaya a ser valiente. Pensé que podía soportar esto porque para nada quería entrar en el almacén de ropa interior de mujer, pero ya no aguanto más. Los niños no miden el paso del tiempo como lo medimos nosotros. Para un bebé 30 segundos lejos de su mamá le parecen una eternidad. Mientras más años tenemos, más fácil nos resulta manejar la separación de nuestros padres. Y de la presencia de Dios. Sencillamente nos resulta más difícil recuperar la alegría del encuentro con él. Cuando usted juega a las escondidas con un niño de dos años, puede esconderse en el mismo lugar cada vez, y de todas maneras ver la alegría increíble en toda la casa cuando el niño lo encuentra a usted en su escondite. Mis hijas solían actuar como si no me hubieran visto en semanas, aun cuando había estado escondido apenas un par de minutos. ¿Por qué? Los niños no miden el tiempo por el tic-tac ni el avance de las manecillas o números en el reloj. Lo miden en término de ausencias. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que abracé a mi mamá? El muchachito en el centro comercial hacía lo mejor que podía para ser valiente, pero era seguro que echaba de menos a su mamá. Finalmente le pregunté. Así que estás un poco preocupado, ¿verdad? Pareció sentirse aliviado que alguien lo dijera abiertamente. Claro. No la he visto. ¿Estás realmente preocupado porque no va a volver? Le dije, no, respondió. Luego bajó la cabeza y esbozó una sonrisa o mamá nunca me dejaría. Pues bien, ¿qué haces mientras esperas? Simplemente pienso en las cosas. Ni siquiera se molestó en despedirse. Acaricié mi taza de café, lo suficiente por lo menos para hacerle sentir que no estaba totalmente solo mientras esperaba fielmente a su mamá. De cuando en cuando volvía a entablar conversación con él por sobre ese pasamano y las matas decorativas, hasta que su mamá salió. El momento en que el niño vio a su madre fue como si jamás me hubiera visto. Ni siquiera se molestó en decir hasta luego, señor, agitar la mano o echar un vistazo en dirección a mí. No lo culpo, porque yo me siento de igual manera respecto a mi papá celestial. El tiempo pasa lentamente cuando usted tiene hambre de ver la cara de alguien, porque se mide en ausencia. Usted sencillamente quiere estar donde logrará encontrarse con la persona a quien anhela ver. Dios es omnipresente, lo que quiere decir que está en todas partes todo el tiempo. Sin embargo, hemos aprendido en su palabra y en la experiencia personal que él puede concentrar su presencia de tiempo en tiempo. En ese sentido, nuestro padre nos deja en este planeta solitario llamado Tierra de Tiempo en Tiempo. Dice, vuelvo enseguida. Espérame hasta que vuelva. Obviamente, esta afirmación podría aplicarse a la segunda venida de Cristo a la Tierra. Y me doy cuenta de que hay muchas opiniones diferentes en cuanto a los detalles de ese retorno, pero específicamente se aplica a las veces cuando nos encontramos esperando que su presencia manifiesta venga a estar entre nosotros una vez más. En ese pequeño que esperaba y anhelaba a su madre en el centro comercial, vemos un cuadro de nuestra adoración y ansias del retorno de nuestro padre en nuestro lugar de espera y adoración. En el momento en que viene, en el instante en que el objeto de nuestra adoración viene, nos enganchamos a su gloria y corremos a su presencia. Nos olvidamos de decir hasta luego a las rutinas del día, y con frecuencia abandonamos nuestras amistades e interrumpimos nuestras conversaciones a media frase, para exclamar con gozo que nos quita la respiración. Y es él. Cuando esperamos en Dios con hambre y pasión desesperadas, incluso los momentos de espera silenciosa son en realidad un tipo de adoración. Hemos aprendido que esperar a Dios no es preguntar constantemente, ¿qué vamos a hacer después? No, es el arte de aguardar con expectación el próximo momento. Esperamos a Dios y esperamos su aparición súbita, mientras nos consumen las ansias de su presencia. El salmista David, pecador de corazón quebrantado y ungido adorador, escribió, Cercano está Jehová a los quebrantados de cotaron dioses atraído por el lado lastimero de su personalidad y vida. Nada más le interesa. Para él, nuestra justicia es trapos de inmundicia. Lo mejor de nosotros le disgusta, pero le atrae nuestro quebranto. Cuando los problemas y el dolor le salen al paso, conviércalos en altares. Adórelo por encima de sus obstáculos, y transforme su quebranto en un canto de desesperación para acelerar la búsqueda del corazón de Dios. Coloque los dedos sobre el borde de las promesas de Dios. ¿A dónde va cuando no tiene dónde ir? Usted coloca los dedos en el borde de las promesas de Dios, y se queda quieto y mira. Tal vez tenga que adorar a medianoche mientras abraza su dolor, pero el aroma de su quebranto lo acercará. No puedo decirle que todo va a salir bien, porque Dios no impondrá su voluntad sobre la voluntad del hombre. Pero sí puedo decirle que si usted rompe su frasco de alabastro, él irá a usted. Nada acelera la presencia de papá como un grito en el patio. Conforme envejecemos, por lo general tratamos de preservar nuestra dignidad. Necesitamos descartar nuestra dignidad para poder recuperar nuestra intimidad con la divinidad. En escritos anteriores dije, sólo los muertos pueden ver de veras el rostro de Dios. Así que mientras más cerca esté usted a la muerte, más cerca está el de usted. Si puede alguna vez despedirse de usted mismo, puede decirle hola a él. Déjeme advertirle que lo más difícil que jamás tendrá que hacer es decirle adiós al petulante yo. Hay algo que hace que Dios abandone la adoración de los arcángeles en los cielos. Un grito desesperado en ese traspatio, llamado tierra. Al instante en que oye nuestro grito, cuando oye el ruido de los frascos de alabastro que se rompen, y el grito apasionado de corazones quebrantados, viene más rápido que el tiempo mismo. No dejará su trono celestial por cualquier oración de cajón, ni por el sonido de la alabanza común. Viene a aquellos cuya desesperación santa y hambre humana los lleva a aclamar con frustración de niño. Vaya a morir y no te tengo a ti, ¿cuánta hambre tiene usted? Cada vez que se reúne con otros creyentes para adorarlo, recuérdese usted mismo. Tal vez sea esta noche. Tal vez hoy vendrá de nuevo, y esta vez se quedará. Procure llegar ante Dios seco, sediento y hambriento. Su trabajo es ser el combustible de Dios. El fuego sin leña es un fracaso al rescordo en espera de producirse, una breve y brillante desilusión en el horizonte de la esperanza humana. Acérquese a su presencia con el deseo ardiente de encenderse. Me han dicho que cuando le preguntaron a Juan Wesley el secreto de su poderoso ministerio, dijo, sencillamente me prendo fuego por Dios, y la gente viene a verme a ver, ¿cuán seco está usted? ¿Cuánta hambre tiene? ¿Cuán frustrado se siente ahora mismo? Cada vez que se siente harto y frustrado con su dolorosa búsqueda de la presencia de Dios, recuerde que la frustración es la dirección a la que Dios envía la unción. La frustración santa es una señal de hambre y sed de Dios santas. Agradezca que tiene hambre. El hambre es el proceso que mantiene su espíritu y su cuerpo vivos. Algunos pasan por la vida decididos a venirse y encajar con lo que venga. Se vuelven termómetros vivos que meramente reflejan la temperatura ambiente de su cultura y de los que lo rodean. Estoy harto de que la iglesia sea un termómetro espiritual que simplemente refleja la temperatura ambiente de la sociedad. Un termostato no está hecho sólo para reflejar o medir la temperatura ambiente. Está hecho para predecir y controlar lo que lo rodea. Un termostato sobrenatural, un fanático del reino, dice. Voy a continuar arrojándome al fuego hasta que mi pasión por la presencia de Dios lo atraiga a este lugar. Eso es lo que usted y yo debemos hacer en nuestra ciudad y en nuestra nación. Sé cómo está todo afuera, pero eso no me mueve. Vaya a subir el termostato para elevarlo o al nivel en que debe estar, suba el termostato de la pasión a su punto máximo. Oro que alguien empiece a ajustar el termostato en las ciudades en todo el mundo. Que estos revoltosos suban la esfera de la pasión todo lo que pueda subirse, y que digan. No me importa. No vaya a detenerme sino cuando toda la ciudad esté ardiendo. Eso ocurre sólo cuando la gente ha tenido un encuentro repentino, con Dios en el templo o en un aposento alto. Ocurre cuando la gente ha esperado hasta que sus cabezas arden y sus lenguas reciben el toque del fuego de Dios. Si usted se siente insatisfecho con la iglesia, puede estar acercándose al árbol de la providencia junto al camino de la vida. Si no puede aguantar lo que sucede en su vida, tal vez esté apenas a minutos de distancia de una irrupción. Oro que no quede menos que satisfecho. Todo lo que puedo decirle es que él me ha infectado, y espero que sea tan contagioso que usted contraiga a la misma enfermedad. Me propongo hacerle uno de estos portadores de la enfermedad de la inquietud espiritual y desesperación santa. Mi esperanza es que de alguna manera pueda dejar algunos rótulos de señales, o erigir unos pocos hitos para ayudarle a encontrar el camino a la presencia de Dios. He aprendido que si uno quiere invocar la presencia de Dios, el quebranto es su perfume favorito, y las lágrimas su ungüento favorito. Cuando algo ocurre en el curso de la vida que le rompe el corazón y le hiere el alma, tome su dolor y ofrezca selo al Señor. Ha habido veces cuando he sentido que ya no puedo soportar más sufrimiento, pero de repente he sentido su presencia. Comprendí que cuando ocurre ese quebranto en mi vida, Dios se muestra y dice, Ah, veo que te pusiste de nuevo mi perfume favorito. No se alegra en mi dolor o pérdida, pero sí responde al quebranto y necesidad de nuestras vidas. Dios no viene a usted sencillamente porque los problemas surgen. Viene porque usted está tierno. Si usted puede aprender a permanecer en ese tierno estado de quebranto sin necesidad de circunstancias contrarias, estará cayendo sobre la roca, en vez de que la roca caiga sobre usted. Ambos acontecimientos crean la misma fragancia de quebranto, pero el uno es inducido por uno mismo, mientras que el otro es inducido por las circunstancias. Viene en cualquier momento. Habrá ocasiones en que las circunstancias le rompan el corazón. Es parte de la vida en un mundo caído. Debemos aprender a permitirles que nos produzcan quebranto y una oportunidad increíble para la visitación divina. Cada vez que algo difícil ocurre en mi vida y que crea profundo quebranto y otra solo los que corren tras días pueden llegar a ser captores de días oportunidad para esperar en Dios, empiezo a decir, viene en cualquier minuto. Nunca me dejará que atraviese esto solo. No pasará mucho tiempo. He sido bautizado en quebranto, y vaya a tener un encuentro con él. Las circunstancias difíciles producen quebranto, y Dios acude a nuestro quebranto. ¿Por qué huir de aquello a lo que él se acerca? Apunte hacia él todo el dolor producido por los sueños rotos. Permita que la presencia de Dios abra nuevas ventanas para usted. Nunca podemos tener lo que necesitamos mientras no tengamos más hambre de la que hemos tenido, porque nuestra capacidad para saciarnos queda totalmente determinada por el tamaño de nuestra vaciedad. Debemos aprender a irnos de los cultos con más hambre que cuando llegamos. Las personas que parecen sentir más hambre, son las que saben cómo adorarlo en espíritu y en verdad. Han aprendido a tener hambre y sed de aquel a quien adoran y alaban. Cuando Jesús se encontró con la samaritana junto al pozo, aquel día, tenía una cita sagrada en el pozo de la vida. Un alma sedienta esperaba un milagro. Los doce predicadores profesionales que seguían a Jesús regresaron del café local al pozo y se preguntaron asombrados por qué Jesús no quería de la comida y bebida natural que le llevaron. Él ya había recibido alimento del hambre de la mujer junto al pozo, y sació la sed de ella con el agua de vida del corazón de Dios. En las buenas, en la ausencia relativa del dolor o de los retos estresantes de la vida, solía ser más fácil para mí medir el paso del tiempo por los logros, los días libres en mi calentario que se avecinaban, o por momentos destacados en el calentario familiar, tales como aniversario de bodas, cumpleaños y días festivos en que la familia y los amigos se reúnen. Entonces tuve aquel encuentro con Dios del que nunca me restablecí. Todavía me gusta celebrar los acontecimientos importantes de la familia y pasar tiempo con mis parientes, pero desde ese primer punto de encuentro, me he visto midiendo el tiempo en términos de ausencias de su presencia manifiesta. Estoy convencido de que yo no soy el único que experimentó este fenómeno. He oído que muchísimos perseguidores de Dios describen la misma experiencia. ¿Cómo mide usted el tiempo? David lo expresó de esta manera. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y Remos, ¿será usted una María, que quiebra apasionadamente su frasco de perfume de quebranto? Primero debe abandonar la multitud de voces que tratan de robarle o estorbarle la adoración a Dios, a nombre de preservar el programa del hombre. María estaba interesada en la presencia de Jesús. Sencillamente se alegraba de que él estuviera allí. Los demás querían ver lo que podían conseguir de él, pero ella quería ver lo que podía darle. La iglesia no es lo que nosotros podemos sacar de ella. Iglesia es lo que usted le da a Dios. El Padre se inclina sobre las murallas del cielo. Oye el irresistible crujir y tintinear de los frascos de alabastro rotos. ¿Es ese el sonido de su corazón al romperse? Una fragancia increíble llena la atmósfera, y oigo el rumor del repentino acercarse de Dios. Puede oír las pisadas de Jesús que se acerca diciendo, percibo mi perfume favorito. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. No puede alejar su rostro del quebranto. ¿Brotó de usted esa fragancia que atrajo la presencia de Dios? A menudo la presencia de Dios flota mucho rato en nuestros salones de oración e iglesias, pero diez minutos después de haber salido nosotros, la presencia se ha ido. ¿Se siente frustrado por ese proceso? El secreto pudiera ser que la fragancia que atrajo la presencia de Dios no brotó de usted. ¿Estaba usted disfrutando de la fragancia del quebranto de algún otro? Tal vez por eso no tiene nada que llevar a casa consigo al salir del culto. Si está nada más disfrutando el perfume de otros, tal vez nunca sepa de quién fue la fragancia que atrajo la presencia al salón. Lo que sí puedo decirle es esto. La presencia manifiesta de Dios acompañará a casa sólo a aquellos cuyo quebranto la atrajo. Cuando María regresó a su casa aquella noche, después de haber roto el frasco de alabastro sobre Jesús, todavía olía como él. Cuando se acostó a dormir, todavía olía como él. Cuando se levantó a la mañana siguiente, todavía olía como él. ¿Anhela usted desesperadamente este tipo de encuentro con Dios, que luego lo acompaña? Esta es la clave. Usted debe romper su propio alabastro. Dios no lo quebrará por usted. Usted tiene que romperlo. María sacrificó su futuro por experimentar la presencia de Dios. ¿Quedaría usted para quedar saturado con la presencia de Dios por unos 30 segundos? Es tiempo de que rompa su frasco de alabastro. Si no le cuesta nada, se trata del quebranto de otro. La adoración que no cuesta nada es momentánea, pero la adoración que le cuesta, lo acompaña al irse. María está a la puerta, con su frasco de alabastro, el ciego Bartimeo duele a polvo y oye el clamor de otro gentío que se acerca. ¿Es este el día en que recibe la vista y ve a su salvador? Isaías entra al templo después de la muerte del rey Ucías. Moisés se acerca al fin de sus primeros 40 años en el desierto, y una zarza arde con un curioso fuego extraterrenal justo más allá del próximo recodo, tal vez la reputación de estos héroes bíblicos le intimida. Tal vez usted se inclina a decir, Soy demasiado débil para correr detrás de nadie, mucho menos de Dios. Recuerde el grito de debilidad de un bebé puede lograr accesos a la fuerza del padre, más rápido que la velocidad de la luz. Si usted nunca ha corrido tras él, jamás lo atrapará. Además, su debilidad lo calificará para un milagro, si exhibe abiertamente su hambre y desesperación. Bocee su frustración y clame a él. Zaqueo está a punto de subirse al árbol de la providencia. No tiene ni la menor idea de que su riqueza terrenal quedará reducida antes de que termine la cena, ni tampoco sabe que su riqueza espiritual alcanzará proporciones cósmicas una vez que se despoje de su orgullo y se suba a un psicómoro para encontrarse con el maestro. Es tiempo que todos dejemos a un lado nuestro orgullo y nos trepemos al árbol de la providencia. No podemos llegar tarde a nuestra sagrada cita para cenar con el Dios de nuestros sueños. ¿Está usted desesperado por Dios? Es tiempo de que abandone todo lo que lo mantiene ciego y pisoteado en el polvo de su pobreza espiritual. Arroje a un lado la capa de los juicios humanos y de las opiniones religiosas. Siga la senda del ciego Bartimeo. Levántese y deje que caiga para siempre la hediondez de una vida pasada mendigando respaldo y aprobación humana. El quebranto terrenal crea apertura celestial. Cuando las fuentes del gran abismo se abren, las ventanas de los cielos se abren. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. X.T es como si pudiera oír el ruido de las ventanas de los cielos que se abrían. Es tiempo de dejar salir el grito que Dios no puede ignorar. Papá, te quiero aquí.